¡Ven, vamos a ver! ¡Como, como, como! En ese primer lado de Blanca Loche Anda abrazándote al que tenga salado El hijo de Naz, le duele mi voz Se prepara a sonar, abrazate, abrazate El muy verdugo se da distinguido ¡Ahora sí! ¡Explota! ¡Se mueve el mundo! ¡Ven, ganoso de cristal que se ha sánico! ¡Soltado! ¡Yo lo estoy! ¡Ven, se perezo y vengo a tu suerte! ¡Y yo lo sané! ¡Y sofreció mejor que nunca! ¡Ven, ya no mires, por favor! ¡Y no prendas la luz! ¡La imagen te desfiguró! Solar, último día del feriado del carnaval ¡Esta noche no duerme nadie! ¡Dale, dale, dale! ¡Como no a solar! ¡Como dice! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Yo voy a tomar un fuerte. Vamos. Yo voy a tomar un fuerte. No quiero estar en la cabeza. No quiero estar en la cabeza. Mándate a dormir hoy. Yo quiero estar en la cabeza. Poder tomar una cerveza. Que borracho mi corazón Me encanté de morir Se está más duro que una mesa Pero se os duele la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Bueno gente, muchísimas gracias Ha sido un placer y un bebé Gracias por el cariño, gracias por el respeto Y por saltar sobre todas las cosas Y dice, como muy bien el día, el día, el día Saltando, 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 saltando Le dice chau, dice chau, dice chau, chau, chau Vamos siempre, muchísimas gracias Chau, 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 chau Se va a casa, le dice chau, chau Chau, 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 chau Se va a casa, le dice chau, chau Chau, 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 chau Se va a casa, le dice chau